Hola, ¿qué tal? Glamour. ¿Qué tal? México, Latinoamérica. Yo soy Natalia Lafourcade y estos son mis cinco minutos. Yo descubrí que quería cantar para toda la vida cuando tenía 10 años. Fue la primera vez que me subí a un escenario en un evento escolar. Me tocó cantar con un mariachi detrás de mí, ponerme muy nerviosa, experimentar el pánico escénico en su máxima y a la mitad de la canción, de la primera canción, darme cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Son muchas, pero muy importantes. Billie Holiday, Nina Simone, Agustín Lara, Simón Díaz, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Chabela Vargas. Amo de México su caótica belleza, su increíble profunda riqueza. Las canciones de Agustín Lara han marcado mi vida. Las canciones de Violeta han marcado mi vida. Las canciones de Simón Díaz han marcado mi vida. Las canciones de Álvaro Carrillo, de María Grieber. Toda esta música que admiro y que ha funcionado para aprender a ser un intérprete de la música popular mexicana, ser una cantante, ser una música, artista, una cantante, que canta con el alma, con el corazón. Todos ellos me enseñaron a cantar. Pásala bien. Todo es un proceso. Disfruté tener a Pepe Aguilar cerca de mí en el escenario y poder cantar una canción que no ensayamos, en esa adrenalina que se da cuando compartes con otro artista, con quien no tienes chance de ensayar demasiado. Encontrando el lenguaje y encontrando la química y el encuentro verdadero que se da entre artistas, cuando uno se sube al escenario y el otro, y ahí es donde sucede todo. Me encantó ver el amor que la gente le tiene a Pepe Aguilar. Para mí el amor es una frecuencia. Es una frecuencia en la que vibramos. Es una frecuencia alta. Es una frecuencia que nos hace conectar con valores que también vibran muy en alto. Nos hace conectar con la empatía, con el respeto, con la ternura, con la compasión, con la devoción, con la paciencia, con la generosidad, con la humildad. Nos hace ser gentiles con nosotros mismos, nos hace ser empáticos con los demás, nos hace abrazar, recibir, dar y recibir. El de ser una pianista, una concertista, que pueda tocar Bach o que pueda tocar Chopin, que pueda tocar toda esa música que amo, Brahms, todo eso que oí de mi padre, de mi madre, y que todavía no puedo tocar, con los tres, con el uno, el gigante y el pajarito. Pero bueno, la inspiración de eso era la inmensidad de Pepe Aguilar y lo pequeñita que soy yo. Por eso yo soy el pájaro y él es el gigante. Bailar. El amor es un ritual, es un ritual de la vida. Está conectado con otros rituales en la vida también, donde pueda haber encuentros, encuentros entre gente, momentos especiales. Yo me he dado cuenta que hay que celebrar, hay que celebrar que estamos vivos, hay que celebrar que la vida son procesos, aperturas y cierres de procesos constantes. Y esos procesos se tienen que celebrar, porque en ellos está mezclada la vida, las experiencias, las anécdotas, todo lo que nos sucede. Y todo eso está mezclado ahí. En el glamour hay un ritual para celebrar la vida. Muchísimas gracias, glamour. Soy Natalia Lafourcade y quiero invitarlos a todos y a todas a que sigan viendo estos contenidos. Chao. 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 ¡Gracias!